Música Tercer y último bloque de Olas y Vientos Seguimos en el agua y desde Fraiventos, Río Negro Ahora, motos de agua Los mejores churros rellenos de Fraiventos salen acá Hola, y por qué te hacen los mejores churros? Que tiene tu churro especial? Eso me hace sentir los clientes Porque vuelven Y vienen de otros departamentos Vienen del Goliwai Chú Vienen de Mercedes Vienen de Colonia Regreso de aquí Primero lo natural Lo más lindo que tiene es lo natural Porque este río, toda esta vista panorámica Lo natural Mis hijos y a mis nietos y a mis amigos A todas mis familias del Montevideo Les mando un fuerte abrazo Y ojalá que vengan algún día a visitarme Hace 10 años vine por una semana y me quedé Me enamoré del lugar natural Así que imagínense Más información www.más.com ¡Gracias por ver! 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 toma treinada ver como que é a parte da das curvas e boias muy linda muy linda muy muy bela linda cidade linda mesmo grande o pessoal muito receptivo restaurante muito bom vale a pena recomiendo o las señoras pérez piloto chileno estamos en la fecha sudamericana en la ciudad de fray ventos está muy competitivo esto ayer tuvimos las picadas gracias a dos puede ganarla así que andamos bien esta rambla que está acá en fray ventos una vez espectacular como se pone la gente en toda la orilla es tremendo o sea nosotros como piloto estar viendo la corriendo cierto con un público así una carrera te aumenta como a un mala de realidad como que quieras hacerlo bien y terminar y poder celebrar porque ves que la gente te aplaude entonces es algo impagable o sea correr con este público es impagable así que muy contentos de este lugar ya hemos venido antes y vemos que la gente le gusta mucho y se vuelca la orilla así que muy contentos con eso bueno también quería antes de despedirnos cierto agradecer a los que hacen posible que estemos acá a los oficiadores a perfis med cinta opaldo pérez de promet a también a drive life que donde entrenamos así que agradecer a ellos que nos permiten estar en las competencias cada fecha y también que no puedo olvidarme de mi familia mi señor a mi hijo natalia baldito joche toña que nos esperan ayer en la casa que no aguanta que vengamos cada vez así que gracias y nos vemos la próxima y ¡Gracias! Estamos en Freventos, en una fecha más de esta locura que tenemos, que es la motonáutica. En este caso era la cuarta etapa del Summer Cup, pero coincidida con una fecha sudamericana. Una fecha sudamericana que convocó pilotos de Argentina, de Chile, de Brasil y toda la gente uruguaya. La verdad que tuvimos una presencia espectacular de pilotos, más de 70 máquinas en el agua, largadas de 15, 20 motos, o sea que la verdad muy lindo todo. Y por suerte sin accidentes, con la ambulancia usándola solamente para la foto, eso es lo que siempre queremos. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer las primeras carreras acá en el departamento, las hacíamos en las camas y vimos que era un error, que lo lindo era justamente hacerlo llegando a la gente en el medio del centro de Freventos, aquí en La Rambla. Es un lugar que nos habilita la Prefectura Nacional Naval para hacer este evento, que cuenta como una grada natural todo lo que es la Rambla y bueno, viste lo que es, nos llena de gente, más de 5.000 espectadores siguiendo el evento, los acompañantes disfrutan porque se ve toda la carrera. Es un lugar que sin lugar a dos está con una suerte especial para la base de este deporte. Y nos vamos con todos los uruguayos ahora el mes que viene a la fecha sudamericana en Chile, en la delegación de unos 15 pilotos que van a estar participando en Chile, con lo cual la presencia uruguaya ya se va a hacer sentir y estamos apuntando a traernos algún título sudamericano para nuestro país. Y con la ayuda un poco de la intendencia de acá de Río Negro, más la Secretaría de Deportes, más el apoyo de Prefectura, más las ganas que pone la organización local de Antonio Competición, los chicos que trabajan para la federación, la gente que viene de afuera, no me cabe decir más que gracias a todos los que ayudan. Y bueno, seguir adelante con tu programa, que la ciudad siguiente ya me corra en camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, llegamos al final de otro capítulo de Holas y Vientos, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se olviden de seguir nuestros contenidos en nuestra página web holasivientos.uy o en nuestras redes sociales holasivientos.uy. Nos vemos en 7 días. ¡Buenas olas! Y vientos. Tenías que tirar algo. ¡Buenas olas! 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 ¡Buenas olas!